que no hay mal que por bien no venga ese refrán, ese dicho ha pesado mucho a muchas personas y es que le regalan carros a joven motorista que policía le quitó motocicleta señores esta indignación por parte de este ciudadano dominicano que se hizo viral a través de las plataformas digitales en donde ya con lágrima de frustración de ira pues él decide grabarse y explicar la situación donde él comentaba que más adelante podemos escuchar que a lo que él decía adelante villalona una aplicación casi 10 minutos de un servicio dando ayudando para estoy atrasado con el banco el motor tenía que pagarlo el 30 lo que tengo en mi maldita cabeza es un saco de problemas, loco saco de problemas, se me lleva mi motor, mira, le digo al comando ayúdame por favor, mira, le enseño que no, que él no le ayuda a nadie que no entiendo que el otro entonces yo, tía uno que anda haciendo la cosa bien, mira por qué uno tiene que pasar y los delincuentes de nadie lo agarra uno anda trabajando a los bebés mías les falta leche que tengo que comprar la horda me llevo mil pesos y mira ahora el motor quién sabe cuándo se lo van a llevar a coger lucha yo que hablo para que la gente, los menores se metan a hacer policía, guardia para que hagan su diligencia el pobre da más pasa trabajo el pobre da más pasa trabajo, no vengo ni calibrando vengo remolcando un para nos devolvemos porque hay un tapón y mira, mira, mira mira, mira, se me lleva mi motor todo yo jodido a nadie tiene que ver yo mira, tengo un maldito uñero, llégale tengo un uñero mira mira, mira, mira tengo un uñero está lloviendo estoy húmedo lo que ando haciendo la cosa bien hecha ya muy bien ahí podemos escuchar las declaraciones de este joven mototaxi en donde le explicaba la situación que tuvo que pasar lamentable junto a agentes de la policía que no son los que tienen que estar quitando vehículos motorizados ni nada que tiene que ver con cuatro ruedas porque eso es encargado de la VGZ y mediante esto, que este video se hizo viral y es que muchas personas se hicieron eco y vamos a ver ahora adelante el video en donde le regalan su carro el joyero en Estados Unidos Diamond Joyería Diamond Joyería le regaló un carro a este ciudadano vamos a ver, adelante Luis Alfredo Luis Alfredo más conocido como eh bastante nervioso a ver, bold real porque yo en estos momentos estoy medio tú sabes, medio ajogado y cosas porque cogí unos préstamos para ingresar exacto y tengo la niña está bien Alex Diamond para resolver ese problema mira para atrás mira lo que te mandan ¿en serio? eso es suyo ¿el carro? eso es suyo wow, gracias eso es suyo eso te lo mando a ver mira ni palabra tú sabes las veces que yo he querido juntar wow, wow, wow eso es suyo eso se lo mandó a Diamond entonces lo que usted tiene que ir al sobre es para que me le resuelva a la niña ¿oyó? wow nosotros queríamos que usted ahora esté más cómodo y resuelva yo vaya vamos dale su llave wow salto de parte de Diamond Joyería para que le resuelva a su familia por el resto de su vida wow la bendición es de Dios uno nunca puede perder la esperanza gracias papá Dios siempre siempre he querido un carro y mira la gloria de Dios nunca se detenga pídale a Dios por cualquier cosa que usted esté pasando y no tengo palabras wow gracias wow 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 mira no, no, no no, no y eso va a verla y suena bien hoy la niña ahí ahora la mujer wey sin hablar de mentiras yo tengo que no saco a mi hija más de ocho meses ¿y por qué? wow es una gloria mi hermano por la situación y la vaina sí, sí avísame cuando saca la licencia ok para que tengas la licencia ready yo le voy a poner una vaina para que se vayan de vacaciones con la niña no relajes yo te mando por risol un risol primera wey wow nunca me he visto miren señores qué lindo gesto de parte de Aretha Edmund que a través de Dr. Nastra que fue su intermediario en esta parte de ayudarlo a contactarse con este mototaxi Luis Alfredo Mercedes quien pasó este lamentable enfrentamiento con la policía y como yo mencionaba señores increíble o sea el desorden que hay dentro del país completamente porque las declaraciones que da este joven es que él mencionaba que le pidieron su documento y lo tenía todos a tiempo su placa su casco como pueden ver que hasta ni se lo quita ahí o sea todo todo completo pero le dio su gana a la policía de quitárselo pero lo que yo voy es señores la policía no es el encargado de retirar de quitar independientemente de que tenga uno de los documentos vehículos de dos gomas de cuatro gomas de seis gomas de diez de las que sea porque es la DGC ahora bien si están detrás de algún tipo de caso investigación tienen que ir acompañados de un representante de la DGC o el director de la DGC si algo bien tú sabes cubriendo algo que tenga que ver con algún tipo de cosa negativa de malicia qué sé yo un tipo de operativo entonces tiene que haber una regularización de parte de lo que es el encargado director de policía en este caso de Santo Domingo no sé en qué zona fue que sucedió ya habría que ampliar un poquito más hay que investigar en qué zona fue específicamente pero tiene que haber eso porque hay una gran cantidad de policía que lo que están sentados en silla plática o andan quemando gasolina de ahí de la camioneta o del carro que le tocó y van molestando a personas que lo que están haciendo es su trabajo gente como decía vuelta la cabeza vuelta un lío que dominicano puede estar metido en 60 líos y echa para adelante con la mejor vibra porque miren a pesar como él mencionaba de todos los líos que él tiene ve todas las cosas que él estaba haciendo y lo que seguía que son gente que para hacerlo malo prefieren guayar la yuca trasnocharse y miren afectar el ámbito de relación con su hija como él mencionaba de 8 meses sin dedicarle tiempo en un sitio de sacar la paseada dar una vuelta concha hermano son gente que quieren echar para adelante y que no consiguen empleo en ningún lado porque también ustedes saben que un poquito tedioso consigue un empleo porque tú tienes un currículum tienes que tener un año dos años de experiencia y tú vas ahí donde si no me dan un trabajo donde lo voy a tener porque tampoco hay un plan en muchas empresas si lo hay pero en otras no hay un plan como de inducción de mira tú quieres tú eres tú te agrada de contabilidad puedes decir algo verdad entonces yo te voy tú quieres estar aquí como encargado de departamento de contabilidad o de cobro de costo que se yo te voy a dar una inducción de un mes un entrenamiento de un mes para ver tu destreza esa habilidad y luego vemos si te contratamos pero si tú no me pones a prueba que bendita experiencia laboral te voy a dar yo de un año dos años si yo no tengo porque no me contratan en ninguna parte entonces eso es lo que pasa entonces personas que tienen que buscar eso que es lo más fácil en el ámbito del hombre porque las mujeres tenemos más facilidades que hablamos que una vez y Néstor lo mencionaba pero en el ámbito del hombre que siempre Uber, taxi, mototaxi y yo mataba en el tetero estoy lloviendo como estaba y más en Santo Domingo es una ciudad tan grande de joyuelala para el otro joyuelala y que venga un policía a decirme a mí yo entregándole esto que tengo esto que me va a quitar el motor ¿por qué? entonces si tú te le pones rabioso o le contradice en tu derecho de contradecirle porque tú tienes tu documento presa de una vez que tú le estás faltando el respeto que tú expliques lo otro entonces yo defenderme de una manera correcta ¿te estoy faltando el respeto? no, claro que no ahora bien si yo como ciudadano no tengo mi documento y usted me lo está pidiendo y yo me pongo de agresivo eso es otra cosa ahora bien si yo me pongo de agresivo con usted porque usted es policía y me quita ese motor yo estoy en todo mi derecho porque usted es policía usted no es agente de la DGC yo no tengo por qué a usted darle mi motor que si por ejemplo la reacción de él fuera diferente imaginemos de que se hubiera ido virada discutiendo con la policía porque no le va de motor está bien yo lo apoyara también porque usted es policía usted es agente de DGC para quitar el motor a mí porque usted me compró el motor a mí usted no me compró el motor a mí a mí usted no tiene por qué quitarme el motor ahora bien si yo no tengo mi documento y usted dice bueno porque usted lo puede y usted no lo tiene pues buscame una gente de DGC que venga la DGC y lo quite porque yo no lo tengo es verdad pero usted no porque usted es policía entonces atención a eso a eso que hay que hacer énfasis y vuelvo y recalco muy lindo gesto de parte de Alex Diamond miren como le cambió completamente la vida a veces Dios no pone pruebas y no da buenos resultados en este ámbito muy lindo también de parte de Dr. Nastra de ese regalo extra para que él pueda compartir y crear más vínculos con su familia y su hija enhorabuena y esperamos que sirva de escarmiento a lo que son las autoridades de saber a quién que usted tira a la calle y cómo que se está haciendo el trabajo esa es mi opinión si estoy buscando aquí ok aquí está la página sonido sonido gratis music que fue vía la página que yo subí pues fui uno de los primeros que lo subí incluso aquí amable luego me escribió para dar con el muchacho luego de eso el video se fue bien viral y vimos entonces donde creo que en la página del movimiento paralelo un saludo a guardo calle fue que reaccionó eladio carrión eladio carrión pidió el instagram del joven eso también se fue viral entonces el video se va más viral Santiago luego lo estaba mandando también estaba tratando de contactarse con el muchacho y el joyero fue el que el que hizo entonces se adelantó a todo el joyero se adelantó a todo el mundo porque él salió de repente y frum venga llévese un carro entonces el joyero que se ha vuelto popular en las redes sociales Alex Diamond le regaló entonces ese vehículo y un dinero vía el doctor Nastra también que son buenas obras pero como tú dices es muy indignante ver este tipo de abuso policial porque aquí la policía tiene o sea practica mucho el abuso de poder aquí en República Dominicana y eso tiene años practicándose los policías incluso hay un militar que anda a virar por ahí donde él le tira le rocea a gas a una muchacha que cruza y como en forma de chelch un carajito le ve que un bicho que tiene como 19 o 18 años no pasa de 22 un bicho en verdad entonces que pasa que hay militares y oficiales de la policía que se enganchan con como con esa mentalidad como de o sea utilizan eso como abuso policial entonces hay policía por ejemplo que te paran en una redada o en una intervención tú le muestras los papeles le muestras a todo el día y a veces hasta porque andan aburrido que no debiera decir si eso debieran de llamarlo la atención o cancelar su policía claro y eso está prohibido los retenes están prohibidos que yo no sé que a veces a veces veo yo retenes de policía parando gente y va en eso eso está súper prohibido y aquí la policía señores aquí los grandes mandos tienen que llamar la atención a esos policías esos coroneles que porque usted se levantó con el pie y que usted no tiene que pagarlo con la ciudadanía no porque yo tú aburrido yo te voy a llevar ojalá tú tengas los papeles que eso no es así entienden porque ya usted está abusando de su poder usted está abusando del rango que usted tiene porque usted no está ahí para abusar usted está ahí para acudir para proteger la ciudadanía y que todo esté en orden claro entonces aquí se practica mucho eso en el país completo siempre se ha visto el abuso policial me entienden que yo te diga en que tú no me puedes grabar el que esto y lo otro el que si yo quiero te llevo y por qué me entiendes porque hay gente como el joven que anda con todo su papel anda con su licencia y todo el día y como quiera usted está preso entiende entonces eso tiene años entonces no sé cuándo es que esa práctica va a tener un freno de verdad o sea cuando ya por lo menos el presidente o de una orden o algo de que una actitud de un policía uno lo pueda grabar y lo denuncie si el policía tenga un régimen de consecuencia de que se cancele o se le meta preso suspendido usted no puede porque usted tenga un mal día e ir a pagarlo con un ciudadano que quizá tiene un día peor que usted mucho peor como este muchacho que dime tú chiripeando conchando claro y usted porque usted le dio la gana venga móntelo porque yo evito yo evito eso porque le da la gana móntelo hay gente así señor y eso realmente hay que denunciarlo y nos alegramos de verdad de que este muchacho haya pasado por este proceso se haya viralizado este video y mira le regalaron un carro ahora él tiene la oportunidad de hacer Uber ahora tiene la oportunidad de buscar más dinero su familia o sea está bien chévere eso y gracias a las redes sociales porque eso eso se fue señores como le digo eso tiene mucho tiempo pasando y gracias a las redes sociales y gracias a las redes sociales Gracias.